Una madre cabeza de hogar ha solicitado ante las cámaras de enlace de noticias la ayuda para reconstruir su techo. Ella asegura que cuando llueve siente temor debido a que la madera y las vigas que se encuentran en mal estado, ocasionando que se caigan por completo. Ahorita en ese momento no tengo un empleo, estoy ahorita sin trabajo, tengo dos niños, uno de ellos tiene discapacidad, me toca muy duro a mí sola, prácticamente no tengo, no cuento con ayuda de nadie. Y pues sí, le pido a toda la gente de Barranca pues que con el corazón me puedan ayudar, me puedan brindar su apoyo. Ella manifiesta que su vivienda de madera se encuentra dañada y hoy solicita materiales para adecuarla. Es que todo puede pasar la estructura del techo, pues alguna madera, como te vienes a dar cuenta, casi la mayoría de las maderas están todas dañadas, están podridas, están comidas por el comején. Aquí llueve, últimamente está lloviendo mucho y pues la verdad tengo mucho miedo, de verdad, que en qué momento la casa pues se pueda caer. Diana Corrales Romero se encuentra ubicada en el barrio Los Corales y hoy a través de sus números de contacto pide la solidaridad de los barranqueños de Buen Corazón. Entre lágrimas, hoy no tiene ese sustento para sus hijos y su hogar. Mi gente de Barranca pues te pido con todo el corazón del mundo que me ayude en esos momentos. Es muy difícil, es muy duro estar viviendo una situación como la que estoy viviendo, porque no cuento con el apoyo de nadie, no tengo un trabajo. Prácticamente lo que estoy recibiendo es la plata que me está dando el papá de mis hijos. Es muy duro para mí vivir esta situación. Las personas que quieran donar y participar de esta recoleta lo pueden hacer a través de los números que aparecen en pantalla.